Hoy déjame decirte que todas las noches voy a estar en tu ventana ¡Oh, oh! ¡Uy, quién la toca! Chicano España y Grupo Los Aquellos Linda muchachita, quiero decirte que eres una muñequita, hermosa señorita, bebita chiquita, linda princesita, yo soy tu gatito que mauge en tu boquita Aunque tú no me quieras, yo quiero decirte que tú eres mi princesa, aunque tú no me quieras, yo soy tu gatito, mi linda princesita Y por carañaste mi corazón, esto es para ti, princesita ¡Te quiero! Linda muchachita, quiero decirte que eres una muñequita, hermosa señorita, bebita chiquita, linda princesita, yo soy tu gatito que mauge en tu boquita Aunque tú no me quieras, yo quiero decirte que tú eres mi princesa, aunque tú no me quieras, yo soy tu gatito, mi linda princesita Yo soy tu gatito peludito, que te hace cosquillas en la noche mi amorcito Yo soy tu gatito, lindo y peludito Que te hace cosquillas en la noche mi amorcito Yo soy tu gatito Yo soy tu gatito, lindo y peludito Yo soy tu gatito, lindo y peludito Peludo y bonito Yo soy tu gatito, peludo y bonito Yo soy tu gatito Y que suene el timbal ¡Hackellero! Y que rico suena ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-nya-nia-nia-nya-nya-ya-nya Linda muchachita, quiero decirte que eres una muñequita La hermosa señorita, bebita chiquita, linda princesita Yo soy tu gatito que aúl en tu boquita Aunque tú no me quieras, yo quiero decirte que tú eres mi princesa Aunque tú no me quieras, yo soy tu gatito, mi linda princesita Yo soy tu gatito peludito, que te hace cosquillas en la noche mi amorcito Yo soy tu gatito peludito, que te hace cosquillas en la noche mi amorcito Yo soy tu gatito Y mira como lo bailan las niñas Son Mari, Soemi y Melan Rodríguez Miau, 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 miau Miau ¡Gracias!